¿Te imaginas que llevas muchos años haciendo videos y pensabas que estabas haciendo las cosas bien, pero en realidad no es así? Pues bueno, esto le pasa a muchos filmmakers, por eso estate muy atento en el video de hoy y quédate hasta el final porque hoy te voy a enseñar cómo exponer correctamente tus videos. Antes de empezar con este video, tengo que decir que la exposición perfecta no existe. Así que todos esos videos que has visto de cómo exponerse el log, etc, etc, son todo mentira porque la exposición correcta, en mi caso, que no existe. Por eso, si tenemos que considerar que es una exposición correcta, dependerá del estilo y look que le queramos dar a nuestra imagen. Pero no dependerá de si expones a más 1, más 2, más 3 o todos esos videos que te han contado que el deselog se expone a más 1,7. Eso es una chapuza y lo que tienes que saber es que en fotografía y en video se exponen de la misma manera, pero se utilizan diferentes técnicas. Así que si tienes una cámara de fotografías que hace video, tal vez no tengas las herramientas que voy a decir a continuación. Lo primero, antes de todo, en todas las cámaras de fotografía tenemos un exposímetro, que básicamente lo que mide es la luz que rebota en los objetos. Esto para fotografías sí que es verdad que se utiliza, pero para video no. Ya que lo que nos interesa saber es cuánta luz tenemos en cada área de nuestra imagen, no la luz que está rebotando. Por eso mismo, para video no se suele utilizar el exposímetro. Así que todos esos videos que te han dicho que expongas a más 1,7, descártalos porque eso es mentira y es una chapuza. Incluso lo voy a matizar un poquito más, cuando vamos a cámaras profesionales no tenemos exposímetro. Por ejemplo, en el Ronin 4D tenemos diferentes herramientas, pero no tenemos un exposímetro, porque para video realmente no es recomendado. Por eso, hazme caso, deja de utilizar el exposímetro y empieza a utilizar estas herramientas que te voy a decir ahora. Para responder en video se suele utilizar 3 herramientas diferentes, por ejemplo, en cámaras profesionales como la DJI, si las tenemos, pero si por ejemplo tienes una Sony no vas a tener estas herramientas, o al menos no dos de ellas. Para eso vas a tener que tener un monitor, como por ejemplo, puede ser un firmware, un latamos, etc. Y estas herramientas son, false color, monitor de forma de una, y cebra. Algo muy importante que tienes que saber es que todas las herramientas de exposición funcionan en valores IDE. Esto es súper importante que te quedes con este nombre, IRE, IDE. Este valor lo vamos a encontrar en todas las herramientas de exposición, ya sea en herramientas de producción o de postproducción. Por eso es muy importante que te quedes con este nombre, lo vuelvo a repetir, IRE, IDE. Por ejemplo, cuando utilicemos el false color, lo que nos va a decir es en cada área cuánta luminosidad tenemos, es decir, qué valor IDE tenemos, en forma de colores. Esto realmente es súper práctico porque veremos de diferentes colores las áreas lumínicas que tenemos. Una vez entendemos que todos los valores lumínicos que vamos a tener son IRE, y aparte tenemos tres herramientas para poder exponer nuestros vídeos, podemos empezar a exponer nuestros vídeos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues si eres miembro del canal y sobre todo eres Filmmaker Pro, vas a tener una clase práctica donde te voy a enseñar a exponer correctamente y sobre todo de manera práctica, para que aprendas a exponer correctamente dependiendo del look, del perfil de imagen o el aspecto que queramos conseguir en nuestra imagen. Si todavía no eres miembro del canal y no eres Filmmaker Pro, ya sabes, tienes abajo el botón de unirte o en la descripción también tienes el enlace, vas a tener mucho contenido exclusivo y sobre todo contenido de calidad. Así que si quieres aprender más, ya sabes, tienes abajo el link o dale al botón de unirte. Porque si realmente te gusta el contenido gratuito que estoy haciendo como este vídeo, te aseguro que el de Filmmaker Pro todavía te va a gustar mucho más. Así que bueno, te dejo que te hagas miembro, pero vamos a seguir hablando sobre la exposición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando queremos exponer es qué look queremos darle, es decir, si queremos exponer en clave alta, clave baja, si queremos unos tonos más fríos, más cálidos, porque todo va a depender de la exposición. Pero algo súper importante que tienes que saber es que cuando tenemos una persona en nuestra imagen, normalmente le tenemos que dar más importancia y tenemos que exponer para ella. Cuando queremos exponer una imagen que aparece una persona, normalmente lo vamos a exponer para los tonos de piel. Tenemos que saber que todas las personas no tenemos los mismos tonos de piel, algunas somos más blancos, otras más oscuros, etc. Pues bueno, es súper importante que detectes qué tipo de piel tiene la persona y expongas para ese tipo de piel. Así lo que te aseguras es que la persona que aparece en tu imagen esté bien expuesta, pero siempre dependiendo del look que quieras dar. Algo muy importante que tienes que saber y volvemos a los IRE, es que los tonos de piel normalmente se suelen localizar entre el 40 y 65 IRE. Y algo muy importante, da igual el perfil de imagen que estés utilizando, da igual si estás utilizando ese log, delog, si es hlg o cualquier otro perfil. Siempre que respetes la norma reg 709, es decir, que estés exponiendo en reg 709, da igual el perfil de imagen que utilices. Por eso, como te he dicho antes, todos los vídeos que te han dicho para exponer en log son una basura. Realmente los vídeos se exponen así, se hace la conversión a reg 709, que es la norma, y luego se miden los valores lumínicos. En este caso, cuando tenemos personas, medimos las pieles. Así es como realmente se expone correctamente una imagen donde tengamos personas. Pero, esto es una exposición natural, es decir, para que se vea normal y se vea bonito. Pero, imagínate que queremos hacer una exposición artística, pues bueno, queremos darle una clave alta, clave baja, o queremos ser más creativos. ¿Se hace de la misma manera? Pues bueno, aquí va a depender mucho de tu criterio, y sobre todo ahí es cuando se va a ver la diferencia entre un buen director de fotografía. Es súper importante el gusto y el criterio que tengas como filmmaker, y sobre todo, qué tan bien se te da la dirección de fotografía, porque esto va a marcar la diferencia. Yo me considero que tengo bastante cultura visual, y por eso mismo puedo jugar con los diferentes aspectos y hacer diferentes exposiciones. Por ejemplo, tengo vídeos que he expuesto en las pieles, por ejemplo, a 35 ire, que es menos lo que te he dicho, y por ejemplo, en otras he expuesto a 65. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el look que quería construir directamente me decía que necesitaba esos valores. Entonces, siempre que quieras hacer algo artístico, no hay normas. Es decir, tú eres el que manda, y tu criterio y tu gusto va a determinar el resultado final. Por eso mismo, yo lo que te recomiendo es que veas muchas películas, muchas series, incluso saques fotogramas y analices. Es decir, tú puedes coger, por ejemplo, de un videoclip, o por ejemplo, una película, puedes coger un fotograma, meterle el font color, y saber qué valores y le tiene. Pues bueno, básicamente así es como vas a aprender. Vas a saber cuánta luminosidad tiene la escena, cuánto tiene el background, cuánto tiene los skin tones, y así es básicamente como vas a construir un criterio. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre hacer una buena exposición, o hacer una exposición directamente más natural. Por eso te he dicho que te quedases hasta el final del video, ahora lo que vamos a hacer es ir al ordenador, vamos a coger unos fotogramas de películas, o incluso de trabajos míos, y vamos a analizar un poco con el font color, qué exposición y qué valores luménicos tenía en la escena. Así que, vamos al ordenador. Bueno, ya estamos en el ordenador, y vamos a ver un poco cómo funciona el tema de las exposiciones, y vamos a poner dos ejemplos diferentes. Uno más natural, como el que estamos viendo ahora mismo, y otro más artístico, que en este caso, pues tuve que tomar la decisión de cómo exponer. Vale, vamos a empezar con este, y lo primero que tenemos que saber es que siempre tenemos que hacer la conversión, es decir, por ejemplo, esto está grabado en D-Log, los dos están grabados con el mismo perfil, y como ves, es un logarítmico, entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo a REC709 y empezar desde ahí. Siempre que vayamos a exponer, yo recomiendo que lo hagamos en REC709, así ya tenemos la norma. Algo muy importante que tienes que saber es las diferencias de valores id, entonces en este caso, podemos ver que tengo aquí unos valores, y también unos colores. Por ejemplo, te voy a decir qué valores son, y qué porcentaje tienen. Entonces, por ejemplo, tienes que saber que normalmente las pieles están entre este tono verde y este que es más grosita. Esto igual lo has escuchado alguna vez, un gris al 18%, 20%, pues bueno, básicamente te lo voy a explicar ahora, y estos son básicamente números, y también tenemos los porcentajes. Este rosa, por ejemplo, sería el 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% y 0. Entonces, en este caso, el lila sería minus, es decir, menos 10%. Luego, si nos vamos para arriba, tendremos el 70%, 80%, 90%, 100% y el 110%. Esto ya lo voy a explicar en otro vídeo, pero quiero que sepas que los valores ire que tenemos aquí son los valores numéricos que tenemos para la luminosidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertirlo a REC709, aquí ya tengo la conversión hecha, y ya tenemos nuestra imagen en REC709, aquí no hemos afectado a la luminosidad, solo hemos cambiado el espacio de color y también el color. Por ejemplo, lo que he hecho es añadir el LUT original y le hayan ido un poquito de saturación, como ves, hecho rápidamente, solo para tener la conversión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ponerle el false color y ver qué valores ire tenemos. Y aquí le vamos a añadir el false color, entonces vamos a ir a la capa ajuste que lo tengo aquí, y en este caso, como ves, ya tengo el false color. Aquí lo que he pasado es que esta imagen ha cogido diferentes tonos. Entonces, vamos a analizarlo un poco. Por ejemplo, antes hemos dicho que entre el 45% y el 65% se exponen las pies. Vale, pues bueno, básicamente vamos a utilizar tres colores con el false color, que es este rosita que tenemos aquí, que serían las altas luces, los medios tonos y las sombras. Es decir, sabemos que cuando, por ejemplo, tenemos el color verde en nuestra piel, estamos afectando a las sombras. Por ejemplo, cuando lo tenemos gris serían los medios tonos y luego tendríamos las altas luces. ¿Cómo sabemos cuánto tenemos que exponer o cuánta luz tenemos que incluir? Pues bueno, básicamente yo lo que suelo hacer es medir las altas luces. Es decir, cuando ya sale este rosita que tenemos aquí en las pieles, yo dejo de poner luz. ¿Por qué? Porque ya sé que ahí ya tengo luz suficiente para que los medios tonos y las sombras estén bien expuestos. Entonces, en este caso, si por ejemplo, quitamos el false color, vemos que tenemos una buena exposición cuando empieza a afectar un poquito este rosita que tenemos aquí. Yo, por ejemplo, si voy y le bajo la luminosidad, lo que pasaría es que irían cambiando de color, como estamos viendo. Si por ejemplo, le pusiésemos mucho y pasásemos a que las altas luces predominen, lo que pasa es que cuando quitamos, tenemos demasiada luz. Entonces, para tener una exposición, lo tenemos que llevar a estos valores que estamos viendo aquí. Aquí, pues bueno, puede depender un poquito, si quieres ponerle un poquito más, un poquito menos, pero para tener una exposición correcta, yo normalmente lo que suelo hacer es eso, fijarme en las altas luces y cuando empiezan a salir y empiezan a estar un poco producidas, yo dejo de meter luz. Es como yo suelo exponer normalmente y, como ves, vamos a quitarle el false color. Realmente funciona muy, muy bien. Un error que suele cometer mucha gente es que expone directamente con el log. Es decir, por ejemplo, si quito la corrección que le hemos hecho, si vemos el false color, tenemos diferentes valores. ¿Por qué? Porque no tenemos un reg 709, no tenemos la norma cumplida. Es decir, estamos hablando en logarítmico. Entonces, luego, al convertir a reg 709, los valores van a cambiar. Por ejemplo, si le doy y activo y paso a reg 709, vemos que ha cambiado. Por eso mismo, las exposiciones siempre las hacemos con la norma. Es decir, con reg 709. Vale, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y vamos a quitar el false color y seguimos con la misma norma. Es decir, las altas luces, hemos dicho que normalmente cuando queremos una exposición natural, tendremos en este rosita, los medios tonos los tenemos en este gris, y las sombras las tendremos en este verde. Entonces, ¿qué pasa en esta escena? Que yo tuve que tomar la decisión. Yo decidí que esta imagen fuese más oscura y con una clave baja. Entonces, ¿qué pasa? Que los valores van a bajar también. Por ejemplo, si volvemos a reg 709, vemos que la imagen está bien, en este caso está bien expuesta, pero si, por ejemplo, activamos el false color, vemos que los valores que tenemos es azul oscuro, en este caso el 0% ya estaría las sombras, medios tonos y altas luces. Como estamos viendo, está afectando un poquito el gris. Vamos a coger los grises como altas luces, medios tonos y sombras. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo tuve que decidir cuánto quería exponer. Por eso decía, cuando es una exposición artística, lo que pasa es que depende mucho de la dirección de fotografía. Entonces, en este caso, yo lo que dije es, vale, yo quiero una imagen muy oscura, que la voy a contrastar mucho, entonces no quiero que esté muy arriba las altas luces. Entonces, ¿qué hice? Pues directamente exponerla de otra manera. En este caso, tenemos el RX 709, todavía no está hecho el color grading, y aquí yo lo que haría es bajarle todavía más las iluminaciones para tener una clave baja y así la imagen fuese más oscura. Pero como ves, la imagen está perfecta y aunque hemos expuesto más para abajo, no tenemos nada de ruido. Cuando hacemos bien las cosas, como ves, no sale ruido. ¿Por qué? Porque si exponemos de esta manera, la exposición siempre va a estar correcta en esos valores IE. No va a hacer falta sobre exponer, sube exponer, más uno con siete, más dos, no va a hacer falta. Siempre que expongamos de esa manera, vamos a tener problemas. ¿Por qué no estamos tratando la imagen de manera quieta? Entonces, si tú quieres tener, por ejemplo, un SLO sin ningún tipo de ruido, bien expuesto, con buenas pieles, etcétera, tienes que hacerlo de esta manera, utilizando el false color, el monitor de forma de onda o las cebras. Los tres funcionan de la misma manera con los valores IE. Por ejemplo, aquí abajo tengo el monitor de forma de onda, vamos a dejar esta parte izquierda de lado porque es la tabla que tenemos aquí, por ejemplo, si quito la tabla, ya veis que desaparece. Y, por ejemplo, si yo quiero saber, voy a coger la otra escena mejor, por ejemplo, si yo quiero saber cuánta IE tienen las altas luces, ¿cómo lo puedo saber? Pues bueno, básicamente, voy a opacidad, hago una máscara, voy a estas zonas que me ha dicho que son las altas luces, ¿vale? Hago una máscara, quito el false color y si te fijas, el pico lo tengo entre 50 y 60, es decir, está en las altas luces, entre 50 y 60. Así podemos saber cuánta exposición tenemos en una parte específica de nuestra imagen. Yo esto lo suelo utilizar, por ejemplo, cuando quiero sub exponer o sobre exponer, lo que hago es cojo una mascarita, como estamos viendo ahora mismo, la voy a quitar, y en esa parte de la piel sé directamente qué IRE tengo. Y bueno, así es como realmente se expone un vídeo cuando tenemos personas en nuestra imagen. Por ejemplo, sí que es verdad que podemos aplicar diferentes maneras de exposición, pero siempre utilizando estas herramientas. Como te decía, si eres filmmaker pro, vas a tener una clase de práctica para que aprendas a exponer concretamente en diferentes situaciones. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.